Siempre se dice, siempre se dice que solo con carisma se conquistan países, que solo con belleza se arrancan sus tiros, que solo las mejores voces logran el éxito. Están equivocados. A todo eso también hay que ponerle corazón. Esta es la única forma que el ser humano tiene para transmitir lo que siente, para transmitir lo que siente. Es el único órgano capaz de tocar el alma. Esto es lo que mueve al mundo. Este es el único órgano. Es su sello. Las principales cadenas de televisión de habla hispana en todo el mundo le han abierto las puertas. Dos películas, diez telenovelas y cuatro discos hacen de su trayectoria una de las más respetadas en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional. Cantante, actriz, conductora y modelo. Hoy, 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 está aquí. Está aquí. Está aquí. Para hacer vibrar tu corazón. ¡Vamos! ¡No! Talento, sensualidad, proyección y fuerza musical es Minel Conde. A partir de ahora, cerca de ti, el bombón asesino, el bombón asesino. Minel Conde A partir de ahora, cerca de ti, el bombón asesino, el bombón asesino, el bombón asesino, el bombón asesino, el bombón asesino. Minel Conde 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 La voz de tambor, oh-eh, oh-eh, mi sentado Oh-eh, 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 mi sonar a ti con mi corazón Oh-eh, oh-eh, mi sentado Oh-eh, 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 mi sentado ¿Dónde están los mexicanos? Gracias de verdad por ese entusiasmo y ese cariño Yo quiero saber si esta tarde están con nosotros un grupo muy importante de personitas Que sin ustedes esto no se puede llevar a cabo Quiero saber si están con nosotros las chicas del coro ¡Qué animadas mis chicas del coro! Quiero que me ayuden a cantar esta canción que es de una mujer que se nos fue al cielo Fue gran inspiración al principio de mi carrera Y quiero que hagamos un homenaje Y cantemos algo que dice más o menos así para la inmortal ¡Selina Vega! 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 Con tanto amor me diste, tú, esa marcha y tú, me marchó y no sé por qué. Y las chicas del coro dicen, pero, otra vez, ay, como al muerto, se va a bailar esta cara que audite hueca en la red de hueca. Nuestros sueños son reales. Nuestros sueños son reales. Y las chicas del coro dicen, pero, otra vez, ay, como al muerto, se va a bailar esta cara que audite hueca en la red de hueca. ¡Qué bonita chica de todo! Si quieres como vuelo, no te veo como yo Tu corazón te lleva mi corazón Si quieres como vuelo, no te veo como yo Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón ¿Qué bonita chica de todo? Tu mar es mi sor bonito, tu corazón, tu corazón ¿Qué bonita chica de todo? ¡Eso, de ese lado! ¡Eso, Chihuahua! ¡Eso, Chihuahua! ¡Eso, Chihuahua! ¡Eso! Y esto apenas comienza, ¿verdad? ¿O no, comienza? ¿Sí o no? Quiero saber si hay hombres aquí en Tehuacán Porque las chicas están prendidas con toda la mejor energía ¿Están los hombres, sí o no? ¿Levanten la mano todos los hombres? ¿Que levanten la mano todos los hombres? ¡Levanten la mano todos los hombres! ¡Todos los hombres que son gays! ¿Ven por qué no hay hombres, muchachos? Luego, cuando no son gays Son bien mujeriegos ¿Qué será peor? Bueno, no, yo los prefiero gays Son a todo edad La verdad Ayer celebraron su día Un aplauso a mis fans Que son de la comunidad gay Los quiero mucho Y a toda la gente que trabaja conmigo también El aplauso para el amor Y para el respeto ¿Qué pasó? ¿Me voy a sentar? Quiero saber entonces No sé si están aquí los hombres mujeriegos No es gracia, güey No, no, ni le hagas a ti No es chiste No está padre No está bien Porque el que con muchas anda Pues con todas queda mal A menos que se llamen Sague, ¿verdad? Bueno Chiste, silencio Que hay niños Respeten, por Dios Bueno Ay, pero es que sí Impresionante Pero ahora es otra historia Esta canción la canté en un disco Cuando andaba yo con un mujeriego Así que si ustedes conocen A algún mujeriego Se la pueden dedicar Aquí no hay ningún mujeriego Todos son bien portados ¿Sí o no? Ajá Vamos a ver si es cierto Oiga Dos ocho mil ¡Échale! ¡Este bajo! ¡Sueve! Que se sienta, pues Seguir no te quieres O por donde vienes Lo que sea de vino Para detener Lo que esfuerzo Te enciendo todo lo que tienes Que por más de medida Nada me convenceré Volviendo este tiempo Cariño Yo no te quiero No tanto no es para mí Si la fama te has hecho Con otras mujeres Cuál fantasma parece Si desapareces Y no cumples nada De lo que prometes Con tu perra Que la vaca Si nunca duermes No sigas buscando Tu vida Lo que está quieto Si no usas Te quiero dar a ti Una mentira Con fuego Relácele a otra Solo no Con tu perra Si no es para mí Con sueño Te quiero papito Eres un caramillo Te quiero dar a ti Y yo no Solo acto Dándote Te quiero dar a ti No vas a tocar No te quiero dar a ti Con tu perra No te quiero dar a ti 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 Quiero encontrar tres hombres los más guapos de la tarde. Chicas, denuncien al más guapo de la tarde. ¿Cómo que no hay? Vamos a darle ganas. Necesito tres guapos porque van a pasar aquí contigo. Ah, ¿verdad? No tienen que estar guapos. Y solteros. ¿Tienes esposa? ¿A poco? ¿Quién, dijo yo? A ver, ¿dónde está la señora que me trajo? ¿Doña Mari? No. ¿Doña Mari Carmen? Hijos, Mari. ¿Cose? ¿A quién libre? Pasen, por favor. El aplauso para sus candidatos, güey. Venga, se me metió un miedo y con buena razón, me conoce. A ver, las dos condiciones eran que tenían que ser guapos y solteros. Espero que ellos guapos y están. ¿A poco eres solteros? ¿A poco eres soltero? ¿Cómo te llamas? Gustavo. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Buen partido o más o menos? ¡Buen partido! ¿Obvio, pues el verde, güey, cómo no. Y acá tenemos a don Peter. ¿Soltero o casado? Soltero, mucho, no, vean ¿Es en serio o están mintiendo? No, pues que lo van a Contradecir, ¿verdad? Chicos, manitos ¿Qué pasó? Juan Pablo Soltero Del Verde ¡Aplausos, muchachas! No, pues yo nomás por eso Voy con el de él A ver, pues bueno, vamos a hacer una cosa Porque aquí es, yo la verdad, pues quería Pasar así a alguien para no Ponerlos en aprietos, pero bueno Si ustedes pasan es porque son muy valientes Y muy seguros, porque aquí vamos a hacer un baile ¿Estos cuernos de qué son? ¿De que se los pusieron? ¿Y por eso está soltero? No Bueno, a lo mejor Uno carga la cruz que quiere, ¿verdad? No, esto es como que Siste muy bravo, ¿no? Muy así Bueno Vamos a ver cuándo los tres hace un baile más hermoso Y va a ser el ganador con sus aplausos, ¿ok? Empezamos, obviamente Por Don Peter No hay nada Como así ¿Qué pasó? Si le toca a la señorita, Don Peter Luego, luego, se viene acá a acomodar Pero no hay que darle la espalda al público Nunca, nunca Porque acuérdense que le puede Plum, tomatazo Muéstrale, muñeca, lo que tiene que hacer Pérate, 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 béxica, contrólate Mano, algo más sencillo No se nos vaya a infartar Y luego, ¿quién va a gobernar? Algo más sencillo, por favor Siete, ocho ¿Eso es sencillo? ¿Sí lo parece sencillo? ¡Pasame, pasame! ¡Tres! Inténtenlo, sí, se puede ¡Sí, sí! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Eso! ¡Tentame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bueno que es político! Creo que es la maestra Lo estás haciendo muy mal, Bélgica Yo no lo seguí como a Yara Le dije que saque la calquita Ahora, cadena hacia abajo ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya lo tiene! ¡No lo suelte! ¡Abajo, abajo! ¡Eso es! ¡Un aplauso para Don Quito! Ya ven, manes, que también tú Siéntese, ¿eh? ¡Espera mi veredicto! Yo te voy a poner algo sencillo Ahora sí El grito de las mujeres ¡Listo! ¡Ay, Dios! ¡Eso! Ahora Pía adelante Y vueltecita Y vueltecita ¡E! ¡Cadera! ¡Eso! ¡Cadera! ¡E! 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 ¡Eso! 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 ¡E! ¡Faiteo! 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 Bueno, las dos Si yo tengo el micrófono Tú las dos Sí Doblo rodilla Saco el pecho Pero Me mira a los ojos ¡Eso! ¡Ahora! ¡Po'l lado, pa'l otro! ¡Po'l lado, pa'l otro! ¡E! ¡E! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abajo, abajo! ¡Faiteo! ¡Faiteo! Raquel, Raquel, Raquel ¡Eso! ¡Aplauso! No me asiento, joven ¿Ya tienen su ganador? ¡Aplauso para Don Peter! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Eso! ¡Concursante número 2! ¡El Guate Chihuahui! ¡A ver quién va a ser el secretario de Gobernación que va a dar fe de quién ganó ¡A ver quién se anima! ¡A ver otra vez! ¡Gustavo! ¡Es aplauso, no grito! ¡A ver! ¡Concursante número 2! ¡Concursante número 1! ¡Número 3! ¡Ganaste tú! ¡Eso! ¡A ver el público qué dice! ¿Cuál es su ganador? ¡El del medio! ¡El del medio! ¡El del medio! ¡Ay, me mojo! ¡Pérame, doñita! ¡Confídeme! ¡¿Quién van a...? ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! ¡En el medio! ¡En el medio! ¡Gustavo! ¡En el medio! ¡Con dinero, Gustavo! ¡A poco! ¡Con dinero, Gustavo! ¡Que el del medio! ¡Dice el delgador del medio! ¡El del lado izquierdo! ¡Ya lo recuñé! ¡Lado derecho! ¡Los tres ganadores de esta tarde! ¡Aplauso para sus ganadores! ¡Aquí en el medio! ¡Al lado! ¡Otro lado! ¡Y todos bailamos! ¡Cinco, seis, siete! ¡Es hora! ¡Y ese grito de las mujeres! ¡Ea! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias y mucha suerte! ¡Y a cuidar a nuestra gente! ¡Y a nuestras mujeres! ¡Y a los niños! ¡Les encargo a las madres solteras! ¡Que los canijos no se la estén fregando! ¡Arriba las mujeres! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No, no, yo puedo ¿Yo puedo? Yo no llevo tu cuerpo, no vuelvo en el suelo Ya no te lo reino, me pongo a serio Y yo tomo en tu cuerpo, no se pasa tiempo Te vas a quedar, me queriendo Yo no llevo tu cuerpo, no vuelvo en el suelo Ya no tomo en el suelo, te voy a poner en el suelo Y yo tomo en tu cuerpo, no se pasa tiempo Te vas a quedar, me queriendo Ay, tu cuerpo, no lléveselo a otra Mejor que en tu casa Te quiero un pasito de lejos Me tocaré en tu cuerpo No quiero ser tu pasatiempo No me lo jueguen No me lo jueguen De otra que me acoge bien Muchas gracias ¡Que viva México! ¡Que viva México!